Y dice, si al cuadrado de un número le restamos su triplo, tenemos 130. Si al cuadrado de un número le restamos su triplo, tenemos 130. ¿Dudas? ¿Qué dudas tenéis de estas? A ver. ¿Alguna duda de estas? Pero si tienes el papel delante. ¡Léelo! ¡Claro! Si es que no lo lees delante. ¡Claro! No voy a hacer la ecuación de segundo grado, obviamente. El siguiente sí. Dice, hay dos números enteros consecutivos tales que la suma de sus cuadrados es 145. ¿Dos números consecutivos? ¿Cuáles son dos números consecutivos? Pues dice que la suma de sus cuadrados, es decir, el primero al cuadrado más el consecutivo que es x más 1 al cuadrado, es 145. ¿Qué hago con esto? Pues x más 1 al cuadrado, es 145. O sea que tú, esto, ¿no? ¿Vale? No tenéis ni pajolera idea. Ni idea. ¿Vale? Ni idea. Menos más, que alguien se ha dado cuenta. No, ¡ah! No, no es... ¡Ah! No, no, no. Para nada. O sea, cuando uno sabe las cosas y las estudia de verdad, no hace, ¡ah! ¿Eh, Valeria? No, no es... ¡Ah! No. Es que no tengo ni idea y tengo que estudiar más y trabajar más. Y no sabéis los productos notables, tío. Todavía. ¿Cuál es el problema? Que no sabéis los productos notables. Ya está. Sí, no. Ya después todo, pero ya lo tenías mal. O sea, tú me has dicho x cuadrado más 1 al cuadrado. Y te has quedado tan pancha. Llega a tu casa y te pone a hacer otra vez todos los ejercicios de productos notables. Si no lo haces, pues suspenderás. Yo no voy detrás tú y a ver si lo haces o no. Mañana, si quieres aprobar, si quieres aprobar, meterás mañana todos los productos notables que has hecho, vueltos a repetir. Aquí hay un truquillo para hacer la ecuación de segundo grado. ¿Qué es esto? Yo puedo dividir todos los números entre dos. ¿Vale? Lo puedo simplificar un poco. ¿Vale? ¿Cómo? El que sea. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?